muy buenas tardes a todos y todas buenos días buenas noches sea el momento que sea que estés mirando este vídeo cómo estás yo la verdad que ando bien tranquila se puede decir tranquila y espero que ustedes anden muy bien también se me huela esto aprovecho este momento al pedo para decir que mi moñito es mi marca personalizada lo van a ver siempre regálenme más cómo los trata el clima cómo los trata todo espero que estén todos muy muy bien y que estén acá conmigo sentaditos y listos para disfrutar de una nueva historia el día de hoy decidí no hacer historias paranormales nada por el estilo porque ésta es de amor yo ya les había comentado que a mí las historias de amor me encantan y esta es una historia de amor argentina que tiene todos los condimentos especiales pero desgraciadamente es bastante trágica así que siéntense pónganse cómodos traiganse una birrita y vamos a escuchar ya que hoy les vengo a contar la historia de camila ogerman y la dislao gutiérrez camila ogerman nació el 9 de julio de 1828 en la ciudad de buenos aires fue hija de adolfo ogerman y joaquina jiménez pinto era la hija número 5 del matrimonio y obviamente formaban parte de la aristocracia argentina tenían toda la billucha vamos a destacar un dato para que lo tengan en cuenta para más adelante camila era muy amiga de manuelita rosas hija de juan manuel de rosas quien era el gobernador de buenos aires en ese momento por otro lado tenemos a la dislao gutiérrez un joven tucumano de 24 años también provenía de una familia de clase alta y llega hacia la ciudad de buenos aires por recomendación de su tío que en ese momento era el gobernador de tucumán también celedonio gutiérrez quien también era aliado y muy amigo de juan manuel de rosas por eso lo traen hacia buenos aires obviamente estos dos jóvenes se van a enamorar pero de qué manera se conocen si provienen de mundos súper distintos a ver un cura y una joven aristócrata raro cuestión que el hermano de camila eduardo ogerman había hecho el seminario con la dislao y ahí se conocieron se hicieron amigos se llevaban muy bien organizaron una tertulia una fiesta como decían esos momentos en la casa de los ogerman y también previamente la dislao había sido designado el párroco de la familia por eso también frecuentaba bastante la casa de los ogerman pero bueno se puede decir que esa noche en esa tertulia se vieron y se enamoraron y no se pudieron dejar de pensar el uno del otro ay que lindo tan enamorada camila empezó a ir más a confesarse puntualmente con él a tener más confianza con la dislao pero bueno ella mantenía su amor en secreto se veían obviamente en su casa o en la iglesia del socorro que hasta el día de hoy se encuentra ubicada en las calles suipacha y juncal debido a todo esto la gente empezó a sospechar y hablar no de che está muy cerca que onda que está pasando acá hasta que obviamente se confirma que estaban juntos se hizo público y explotó todo imagínense como les dije pura y una joven de la aristocracia todo esto era una locura un quilombo terrible obviamente que pasaba a camila se le empieza a relacionar con su abuela anita perichón que la verdad que tenía también un pasado bastante escandaloso porque ella atravesó un romance con el virrey Liniers y la verdad que era como decimos en la actualidad bastante fiestera entonces se la relacionaba con eso pero obviamente todas esas habladurías se terminaron de confirmar cuando el 12 de diciembre de 1847 la dislao y camila deciden fugarse nadie realizó la denuncia ni nada porque pensaban que iba a volver pero luego de 10 días quien toma la batuta es el papá de camila adolfo y luego lo sigue la iglesia no porque repito era un quilombo la idea inicial de ellos era ir recorriendo varias provincias hasta llegar a brasil más puntualmente río de janeiro pero qué pasa se quedan sin dinero y por este motivo se instalan en la ciudad de goya corrientes obviamente para estar ahí y ubicarse se cambiaron los nombres la dislao pasó a ser máximo brandier y camila valentina de san ellos llegaron contando que eran salteños y comerciantes todo muy tranquilo común y corriente en su casa crearon una escuela para recibir a todos los jóvenes pero la verdad es que esto fue creciendo bastante y tuvieron que mudarse dos veces cambiar de locación porque iban aumentando los estudiantes la verdad que obviamente el pueblo se iban conociendo se ganaron una reputación se encariñaron con toda esta gente podemos decir todo iba muy tranquilo hasta que llegó el 16 de junio de 1848 y que pasó este día fueron a una fiesta y allí dio la casualidad que se encontraron con el cura irlandés Miguel Ganón que conocía a la dislao y obviamente este cura estaba informado de todo lo que estaba pasando de la denuncia y de la búsqueda por ese motivo decide dar aviso a la policía aparte porque todo este romance fue desafiante para la iglesia para la distocracia para el poder así que él decidió dar aviso obviamente los detuvieron y los separaron en una primera instancia a camila se la llevó la casa de la familia vaivene y a la dislao se la llevó a la cárcel pero luego a camila la llevan también hacia ese lugar la verdad es que se intentó traerlos hacia buenos aires hasta se había armado una celda en el cabildo para la dislao y un lugar en la casa de ejercicios espirituales para camila pero rosas en ese momento obviamente 5 para el peso creía que esto le iba a traer problemas para su vida política para su poder para su autoridad así que dijo no los llevan a la cárcel y los llevan a los dos a la cárcel de santos lugares obviamente en celdas separadas podemos decir que ahí es donde camila tira su última jugada y le escribe una carta a manuelita rosas que como dije era su amiga pidiéndole que por favor haga algo que intervenga obviamente se supo de esta carta porque encontró la carta que manuela le envió a camila diciéndole que ellos estaban interviniendo y que trataban de hacer lo posible que ella sea fuerte ser fuerte en un momento así por favor obviamente todos esos días la dislao y camina fueron interrogados y ellos todo el tiempo manifestaban que no se arrepentían de nada estaban podemos decir con la conciencia tranquila firme en sus convicciones ¿qué pasó? un dato de color es que en ese momento aquí en Argentina se estaba dando también una especie de enfrentamiento entre unitarios y federales obviamente rosas pertenecía al bando de los federales y obviamente los opositores estaban usando todo esto que estaba pasando bajo el gobierno de rosas para quitarle autoridad, responsabilizarlo, que no podían creer que no supiera cómo actuar frente a algo así incluso hasta el padre de camila habló varias veces con rosas y dijo que por favor llega adelante un castigo ejemplar, o sea estamos hablando de un padre que quería que castiguen a su hija no se indignaba hablar con ella para ver qué había pasado, para escucharla, tratar de ayudar la hija volvé nada, un **** por este motivo todo esto que estaba, esta presión podemos decir que estaba viviendo rosas dictamina que se los fusile a los dos, esto sucedió el día 18 de agosto de 1848 pero seguimos con los peros antes de la ejecución, escuchen esto, se enteraron de que camila estaba embarazada se piensan que les importó, no, sino que ante eso lo que hicieron fue hacerle un bautismo por boca en donde a camila la hicieron tomar agua bendita como para salvar a ese inocente que llevaba dentro de su vientre horrible, obviamente también la dislao quería salvarla, digamos trató de defenderla con leyes divinas diciendo que no había nada que justificara que mataran a camila y menos en ese estado pero tampoco importó ellos tenían que hacer lo que se les había pedido y fin, respetar eso obviamente la idea era fusilarlos antes de que llegaran a buenos aires y evitar que ellos pidieran un juicio justo y así fue como ese día que les comenté, los arrodillaron uno al lado del otro les vendaron los ojos los pusieron enfrente de la pared de fusilamiento y hay una conversación que tienen, que cuentan que dice la dislao estás ahí y él le responde a tu lado camila inmediatamente los fusila me mata, me mata esto, o sea dios santo hoy en día se sabe que camila está enterrada en el cementerio de la recoleta tan hablado en este canal y la dislao aún no se sabe dónde, se desconoce su paradero la verdad que me parece súper interesante y súper importante recordar este tipo de historias digamos porque fueron víctimas del poder y obviamente creo que lo más fuerte, víctimas de la sociedad no? del prejuicio, del que dirán aparte ellos se fueron para vivir su vida tranquilos sin que nadie los moleste, sin ellos molestar a nadie siendo otras personas, si así lo crees pero a esta gente no le importó y pesó más todo eso que el amor que se tenían igual yo creo que acá ganó el amor de ellos porque no pudieron estar juntos, acá en el plano terrenal estarán juntos en otro espacio nada, espero que les guste esta historia, me encanta esta es la película también de camila de 1984 dirigida por maria luisa benberg y fue interpretada por susu pecoraro que fue camila y imanol arias que hizo el papel de la dislao me vuelve loca esta película, la he visto un millón de veces así que se las dejo como otra opción para que puedan verlo y conocer sobre esta historia hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado la verdad que a mí me encanta todo esto se los dije miles de veces, no quiero ser repetitiva si les gustó dejen un like suscríbanse y compártalo con toda la gente que quieran porque ayudan a crecer un montón obviamente acepto todas las recomendaciones que quieran en la cajita de comentarios les mando un beso enorme y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!